No se queda callada y reacciona. Y ahora, señor, señora, preste mucha atención a la siguiente entrevista porque usted seguramente puede tener un hijo que esté terminando el colegio este año o que ya lo terminó y que no tiene idea de qué cosa estudiar. Bien, tenga en cuenta que no solamente hay que considerar la vocación, sino también el mercado. ¿Cómo está el mercado laboral? ¿Cuáles son las carreras más atractivas, las más necesitadas y las mejores pagadas? Con nosotros se encuentra Javier Bolaños, especialista del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que, por supuesto, han hecho un estudio justamente de este tema y nos trae novedades en un nuevo portal web que está a disposición de los usuarios. Gracias por estar aquí. Bueno, buenos días. Venimos a traer y ofrecer el portal Ponte en Carrera. Es www.pontencarrera.pe. Es un portal gratuito dirigido para jóvenes que van a iniciar su educación superior. Este portal lo ha elaborado el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación e IPAE Acción Empresarial. No está a disposición de cualquier persona que necesite saber, por ejemplo, cuál es la carrera mejor pagada. ¿Y cuáles son las carreras mejores pagadas? A nivel universitario, por ejemplo, tenemos la carrera de Ingeniería Civil. En promedio, el profesional de Ingeniería Civil está ganando 4.000 soles. Puede ganar hasta de 1.600 hasta 1.800 soles. Esto es a nivel universitario. Pero también se ha hecho un estudio de carreras a nivel técnico. A ver, ahí tenemos el cuadro de profesionales universitarios. Ahí tenemos justamente lo que usted nos decía. Ingeniería Civil, ingreso promedio 4.109 soles. Ahora, ahí está el rango, ¿no? Porque incluso se puede ganar hasta 6.700 dependiendo, imaginamos, de la empresa en la que se encuentre, ¿no? Es decir, geología, ingeniería eléctrica, ingeniería de telecomunicaciones, medicina, ingeniería minera, metalúrgica, ingeniería industrial. Y esto es entre los 3.800 y 4.000 soles, más o menos, va por ahí. Sí, pero ¿eso qué significa? Que hay una gran demanda, perdón, hay una oferta, ¿cómo está la oferta y la demanda respecto a esas carreras? Bueno, lo que se ha hecho es un estudio desde la planilla electrónica, ¿no? La planilla electrónica es un registro administrativo donde todos los empleadores recristan justamente datos del trabajador. Nosotros hemos pedido que ingresen, además de la remuneración del trabajador, la carrera. Entonces, lo que nosotros vemos es una fotografía de cuánto están ganando los profesionales, en este caso. Es justamente información para que el joven pueda tomar una adecuada decisión. Ahora, eso está en relación también con cómo estos sectores les está yendo en economía. Es decir, ingeniería civil, vemos que hay muchas construcciones, geología, ingeniería eléctrica, ¿no? Entonces, todo eso está relacionado también. Y en el tema de las carreras técnicas, ¿cómo estamos? Bueno, las carreras técnicas, la carrera mejor pagada, mejor remunerada es arquitectura y urbanismo. En promedio, lo vemos ahí, se está ganando 3.000 soles y puede ganar desde 1.500 hasta 4.600. Hay también ingeniería minera y metalurgia, ingeniería civil, marketing, ingeniería eléctrica, diseño y ciencias de la comunicación. Esto a nivel técnico. Estamos hablando que una persona que sale de un instituto, saliendo de estudiar ciencias de la comunicación, podría ganar en promedio 2.000 soles. Correcto. Y el mejor pagado de arquitectura y urbanismo, y nuevamente relacionado al tema de la construcción. Exacto. Estamos mucho en ese tema. Ahora hemos visto que muchas construcciones, no solamente a nivel de Lima, sino también a nivel de región. En todo el país. Y por el contrario, ¿cuáles son las carreras peores pagadas? A nivel, digamos, universitario tenemos el nivel de educación. Educación. Educación, por lo pronto, es la que es menos remunerada. Entonces, es la que de repente... ¿Esto en qué se basa? Porque, claro, uno tiene que hacer también un estudio de mercado, como decía Pamela. Tengo la vocación, pero también tengo que ver qué es lo que me conviene para el futuro. ¿Esto se basa... También podríamos hablar de que hay una gran oferta... O sea, hay muchos empleadores que están esperando un geólogo, pero hay pocos geólogos en el mercado? En realidad, en realidad sí hay geólogos, pero a veces los geólogos no responden a las demandas del empleador. No tienen el perfil que necesita este empleador. Entonces, el joven no solamente tiene que ver la carrera, además tiene que ver las características que pide el mercado laboral. Entonces, eso también tenemos que nosotros informar. Y esto en la plataforma Ponte en Carrera hay información de ese tipo. Tenemos, por ejemplo, los mejores pagados según una institución educativa, una institución formativa, tanto universitaria como técnica. Además, también hay un ranking de carreras. Tenemos también un módulo de orientación vocacional, hay unos test ahí también. Es decir, así como el mercado nos manda qué carreras son las mejor pagadas, también nos manda de qué universidades e institutos son los que mejor ganan, ¿no? Así es. Y los más solicitados. ¿Y cuáles son esas universidades? Tenemos algunas universidades sin ánimos de hacer propaganda. Tenemos algunas universidades particulares, ¿no? ¿Podríamos mencionar algunas? Es importante decirlo. Sí, tendríamos, por ejemplo, en el tema de las familias universitarias técnicas y tenemos la Universidad de Pacífico, por ejemplo, la Universidad de Lima, la Universidad de Ingeniería también. La UNE. Pues tiene, sí, tiene muy buenos profesionales. ¿Y a nivel técnico? Y a nivel técnico tenemos instituciones, por ejemplo, de la TECSU. Ya, claro. La TECSU que va teniendo algunos profesionales. Hay que saber a dónde apuntar. Pero esto no solo basta para la decisión vocacional. Ese es el mensaje que tenemos que llevar a los jóvenes. Podemos indicar instituciones, podemos identificar también carreras, pero por detrás hay un tema de la orientación vocacional, un toma de decisión. Por ejemplo, en el 2011 se hizo la primera encuesta nacional de juventudes. Se le preguntó al joven cuáles eran los criterios que ellos consideraban necesarios para elegir una carrera. Y salieron tres. El primero era que se relacione a gustos y preferencias, a sus gustos y preferencias. Lo segundo, que tenga demanda laboral. Y lo tercero, que sea bien remunerada. En buena cuenta es que la carrera le guste, que tenga chamba y que tenga dinero para poder ganar. Entonces son tres datos que nosotros le tenemos que dar al joven. No solamente información con el ponte de carrera, sino también un asesoramiento, una orientación. Y en ese marco, el Servicio de Orientación Vocacional del Ministerio de Trabajo tiene psicólogos a nivel nacional acompañando todo este proceso. Es importante, porque un joven puede decir que esta carrera tiene mayor demanda, gana mucha plata, pero si no me gusta, de repente no voy a rendir lo suficiente y por eso es que necesito saber exactamente para qué estoy preparado, cuál es mi vocación. Sí, tiene que ver con la vocación. O por el contrario, mi vocación va por ingeniería, estudio ingeniería mecánica, que veo que es una de las mejores pagadas, pero no encuentro chamba. ¿Por qué? El mercado está sobresaturado ya. Nosotros teníamos la experiencia de visitar algunas regiones, por ejemplo, desde el Servicio de Orientación Vocacional, y veíamos en algunas regiones que se brindaban carreras online, cuando eran carreras técnicas, carreras de ejecución. Entonces, no solamente es que sea la más demandada, sino que además que haya oferta formativa existente en región, pero además que se relacione con mis habilidades. Por eso es importante mencionar los centros de educación, porque tenemos una serie de institutos y universidades que lamentablemente, a ojos del empleador, no nos brindan una preparación adecuada, por eso es que no están dentro del perfil. A veces uno también tiene que no solamente ver qué carrera, sino dónde estudio, ¿no? Sí, tiene que ser una institución de prestigio, de calidad, y es por eso que la información que se pone en el Ponte en Carré está refrendada por dos grandes instituciones. El Ministerio de Trabajo, con el Mercado Laboral, y el Ministerio de Educación. O sea, las instituciones que vamos a ver ahí son instituciones que tienen autorización de ejecución con sus alumnos. Y en este momento, ¿las empresas qué más están demandando? ¿Qué tipo de profesionales y que de repente no hay? Bueno, en el tema de la demanda tenemos profesionales del tema de las ingenierías, de la parte técnica como tal. Tenemos pocos técnicos, se necesita mucha mano de obra técnica. Los jóvenes están orientados, deciden por carreras de ciencias y humanidades, de derecho. Hay una gran oferta en eso. Y la demanda está por otro lado. La demanda es de la mano técnica, de las ingenierías. O sea, ¿qué necesitamos? Ingenieros, mecánicos, técnicos. Técnicos, técnicos en específico. En esta gran pirámide ocupacional, nosotros queremos universitarios, pero también queremos una gran masa de técnicos. Y eso nosotros tenemos que orientar a los jóvenes para que decidan sobre esas carreras y que respondan a necesidades no solamente del mercado, sino a las necesidades del país. Y a nivel técnico, ¿hay una buena educación en este país? Yo creo que se están haciendo algunos grandes avances con justamente las leyes y las normas que va promoviendo el Ministerio de Educación. A mí me sorprende geología, porque la verdad es que yo siempre me he preguntado, la geología, ¿qué es lo que hace un geólogo? O sea, entiendo de qué se trata la geología. Estudiar la tierra, estaba leyendo acá la formación y evolución de la tierra, pero ¿para qué? ¿Cómo se aplica en el ámbito laboral? Quizá podamos explicarle también a los padres de familia. Sí, claro. El geólogo justamente es el que trabaja mucho en campo, el que está viajando, el que está en las obras, sobre todo en las minas. Va haciendo el análisis de los suelos, va buscando las oportunidades de las vetas también. Entonces, es mucho trabajo de campo. Además, siendo nosotros un país que está justamente en una zona altamente sísmica, se necesitan también. Es el análisis de los suelos, de las suturas, de los relieves, va trabajando con personas también, va organizando gente. Entonces, es incluso hasta un tanto científico, porque va haciendo cálculos y va haciendo experimentos también. Muy interesante, muy interesante. Lo que está viendo usted en cuadros, y es que recién se está conectando, es una lista que ha sido publicada en el portal Ponte en Carrera del Ministerio de Trabajo. Usted ahí ve la lista de las carreras mejor pagadas en este país. Ingeniería civil en primer puesto, con un promedio de 4.109 soles. Le sigue geología, de lo que estamos hablando hace un rato, 3.980. Ingeniería eléctrica, 3.974. Ingeniería de telecomunicaciones, va por ahí. Medicina también. Ingeniería minera metalúrgica, 3.900. Ingeniería industrial, 3.800. Y ahí sigue la lista, esto es, ojo, profesionales universitarios, ¿no? Ahí tenemos ingeniería mecánica, ciencias políticas, ingeniería electrónica, economía, ingeniería sanitaria y marketing. Las ciencias políticas irrumpen ahí entre tanto número, ¿no? Economía también, ¿no? Porque son ciencias sociales, ¿no? Claro, economía también. Pero vean, hay una gran... muchas opciones, un gran abanico para que usted lo pueda también discutir con sus hijos. Y esto es a nivel técnico, arquitectura y urbanismo, 3.000 soles, ingeniería minera metalúrgica 3.000, ingeniería civil 2.600, marketing 2.300. Y ahí están las cifras, ingeniería eléctrica, diseño y ciencias de la comunicación. Esto repetimos a nivel técnico. Esta lista, ambas listas están publicadas en Ponte en Carrera, en el portal del Ministerio de Trabajo. Continúa la lista. Esta lista a nivel técnico, ingeniería mecánica, ingeniería pesquera, mira usted qué importante, negocios internacionales, química, ingeniería industrial y administración de empresas. Nos equivocamos de carrera, debemos estudiar la ingeniería. Pero ahí estábamos todavía en la lista, ciencias de la comunicación. Pero veo que ingeniería da para mucho más y para, o sea, si estamos hablando del crecimiento del país, el tema de las industrias, todo esto tiene pues una lógica con las ingenierías. La mano de obra técnica de las ingenierías, la parte técnica es la que en el momento nosotros estamos un poco impulsando también en los jóvenes, ¿no? Pero ojo, esto es información para la toma de decisiones. Así es. Es uno de los ángulos que debe ser tomado en cuenta, pero hay otros, hay que repetirlos. Información del mercado laboral, Ponte en Carrera, información de la oferta formativa existente en mi región y esto alineado a mi vocación. Esa triada no debe faltar en la decisión de los jóvenes. Recordemos que el joven solo toma la decisión una vez en su vida y esta decisión tiene que ser bien tomada con información y es lo que nosotros queremos. Y honestamente a mí, los 16, 17 años me parece una edad muy tierna todavía para saber qué cosa voy a hacer con mi futuro. Por eso es que los padres tienen que ayudar mucho en la decisión del hijo sin imponerle sus ideas. Si es que mi hijo no sabe qué hacer, está confundido, ¿a dónde puede ir? Al Ministerio de Trabajo. En el Ministerio de Trabajo ofrecemos el servicio de orientación vocacional e información ocupacional. Es grande el nombre, pero lo reducimos en el sovio. El sovio se brinda a nivel nacional. En todas las regiones existe un psicólogo haciendo orientación vocacional con los jóvenes. Acá en Lima tenemos uno, el servicio ya en el Ministerio de Trabajo, en la avenida Salaberry. Es de lunes a viernes la atención, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Los jóvenes se pueden acercar y no solamente pueden recibir la información del ponte en carrera, sino otra información también que nosotros en el Ministerio de Trabajo procesamos. ¿Y jóvenes de cualquier edad? De 16 a 24 años. De 16 a 24. No importa si todavía no acaba el colegio. No, no importa. La orientación vocacional no solamente se hace en el tema de cuando acaba el colegio el joven, sino desde mucho antes. El padre también está invitado. ¿Y qué tipo de exámenes se le hace al joven? Se hace una charla para que descubran su vocación, para que laboren su proyecto de vida. Luego pasan un proceso de evaluaciones psicológicas, se evalúan las habilidades, los intereses, incluso el potencial empresarial. Los jóvenes ahora son muy emprendedores, la generación de los milenios es muy emprendedora. Y en tercer momento pasa una retroalimentación, donde se le entrega el informe de orientación vocacional y se le brinda esta información del ponte en carrera, de la oferta formativa. Y además se invita también al padre para acompañarlo en ese proceso, porque el padre es un agente importante en la toma de decisiones de los hijos. Es verdad, porque a veces el padre dice, no, tiene que estudiar una carrera universitaria, cuando de repente lo mejor es una carrera técnica, ¿no? Hay ese mito, ¿no? De que tiene que ser universitario para que sea exitoso en la vida, y no necesariamente es así. Uno de los mitos de la orientación vocacional es justamente ser profesional es igual a ser universitario. Y el técnico también es profesional. El técnico también tiene buenos ingresos, el técnico también tiene buena calidad de vida. Además con la opción de que uno puede hacer una carrera técnica, va trabajando y se sigue formando en el camino. La educación no acaba con el primer título. Exacto, es continua. Hay diplomados, maestrías que se pueden seguir después. La teoría y los estudios no hablan, que a mayor formación, mayor remuneración. Entonces el mensaje al joven es, ¿sabes qué? Capacítate constantemente. Toda la vida. Y elabora tu proyecto de vida, elabora este itinerario formativo laboral ascendente. O sea, poco a poco tienes que ir creciendo en la formación para tener una buena calidad de vida, ¿no? Entonces, y finalmente que escojan bien los jóvenes su vocación, que no se frustren tanto, que no vean de repente la carrera. Porque el otro mito es, tengo que escoger una carrera, me preocupo mucho por la carrera. Pero en realidad lo que tiene que preocuparte es la vocación. Así es. Para que ha sido llamado en la vida. Exacto. Y la carrera viene por decantación. Entonces, vocación, demanda laboral. Y oferta formativa. Y el sueldo, ¿no? ¿Cuánto más o menos uno podría ganar? Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que esperemos que los padres de familia hayan tomado en cuenta toda esta información y vemos que el Ministerio de Trabajo está haciendo grandes esfuerzos por no solamente reinsertar a aquellas personas que están sin trabajo y en algún momento hemos tenido oportunidad de hablar de eso en el estudio también, sino también se ocupa de los jóvenes. Es tan difícil encontrar una carrera tan joven, uno después se arrepiente, pero ahí está. Así es. Y nunca es tarde para estudiar tampoco. Por supuesto que no. Yo soy prueba de ello. Seguimos con la información.